Aquí abajo está tu hogar, Ariel escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contento haciendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará Y sin problemas entre burbuas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura A la dura, a la dura, a la dura La bancarraya tocará, el estudio se unirá Llampe a ritmo, ritmo marino, bajo el mar Oye la flauta, oye el arco y al contrabajo Ponle atención, verás las troncetas y el tambor Disfruta de tu canción Con la marimba y el violín La escucha, volteando al otro Cantando sin olvidarnos del espadín ¡Que empiece la fusión! Sí, bajo el mar Bajo el mar Hay bailarinas, son las sardinas Ven a bailar ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar Hay castañuelas, son las almejas Bajo el mar Y las babosas son tan locosas Bajo el mar El caracol es el tambonista Y las burbujas llenan la pista Para que bailes en esta fiesta Bajo el mar El caracol es el mar